Hola a todos chavales, soy el Bionce y estoy aquí en un nuevo gameplay de Black Ops 3 Y esta vez estamos en un baja confirmada con mi querida Razorback, mirala que bonita ella Ya han solucionado por cierto el lío este de que cada vez que entraba al juego tenía que volver a hacer la clase Que era super incómodo y entonces ya lo tengo ahí y paca, nada es entrar a jugar Pues bueno, es una partida bastante... bueno, tampoco bastante Pero esta, no sé, me pareció guay y tal, me... empecé mal, vale, por eso no habéis visto el principio del gameplay De hecho era yo cogiendo tres chapas y de repente veía uno después de media hora y me mataba, ¿no? Y he dicho, pues para eso no lo pongo Y aquí tengo el resto de la partida que ya veréis que, bueno, se me da bastante bien con las rachitas Que para mí, chole, bueno, excepto una, pero bueno, es lo mejor para hacer un balance entre conseguir puntos Y lo que sería matar, ¿vale? Porque podrías ponerte también un nuevo de respuesta y harías más puntos Pero con estas rachitas pues como que son bajas y matan bastante El UAV, pues es el UAV El ataque relámpago, que no le pido yo el truquillo del todo Porque como tarda mucho, entonces cuando los ves en el UAV pues ya han avanzado demasiado y tal No sé, no soy muy bueno, como veis, mato poquísimo con el ataque relámpago Aunque hay gente que mata mucho, debe ser que yo no sé usarlo Pero bueno, luego tenemos el talón, que bueno, después del último vídeo que subí Creo que no hace falta que diga yo nada del talón O sea, el talón es, 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 es Es mi dios O sea, si tuviera que venerar a algo, pues sería el talón Le pondría velitas por la noche Yo si tuviera un talón en mi casa lo trataría Bueno, vale, basta de tonterías En caso, especialista, como siempre Púas, aunque ahora estoy usando el nomad también Yo qué sé, por cambiar un poquillo más que nada Sigo subiendo niveles a tope Por esa razón juego baja confirmada y juego con estas rachas Porque es una mezcla entre Me gusta matar, tampoco quiero tener rachas que no maten Pero quiero sacar puntitos para ir subiendo de nivel rápidamente Aunque me he quedado un poco estancado Porque al principio cuando salió Black Ops 3 Pues jugué Black Ops 3, Black Ops 3, Black Ops 3 Pero luego ya os dije que salió el Fallout y tal Y bueno, pues ya os expliqué el otro día que estaba un poquillo ahí con demasiados juegos encima Que ya ves tú, ¿sabes? Hashtag problemas del primer mundo, ¿sabes? Me voy a quejar de eso Bueno ¡Oh, mira! ¡Dos con el ataque relámpago! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Este mapa es el mapa de Exodus Que supongo que lo sabréis Al principio le cogí mucho, mucho asco a este mapa Porque como que la mayoría de la acción Está en el maldito edificio aquel que estáis viendo Donde he apuntado hace un segundillo Pues ahí es donde está la mayoría del salseo aquí en este mapa Y entonces a mí me agobiaba porque eran situaciones cortas y tal Y yo que al principio estaba con la KN-44 pues para subir el prestigio del arma y tal Pues me costaba mucho porque este es un mapa pues de distancias cortas, ¿no? De escopeta, de subfusil, de ir corriendo por ahí a saco paco Aunque hay mucho camperillo ahí esperando siempre las esquinas Pero bueno, es más mapa de subfusil Y una vez que le pillas el truquillo y que ya aprendes donde reaparecen y tal Pues me gustó más el mapa, la verdad Ya sé moverme un poquillo mejor por el mapa Pero bueno, esto pasa siempre en todos los Call of Duty Que al principio pues un mapa se ha jugado de una manera y luego se ha jugado de otra Este hombre de aquí que quería venir a matarme justo al punto donde estaba yo ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Además, Baja Confirmada es, como digo, uno de los modos que más se consiguen puntos Y además me sirve a mí para jugar como a mí me gusta Porque, bueno, no nos engañemos Quiero decir, yo, o sea, yo juego distinto que otras personas O sea, hay personas que juegan a echar un ratillo Yo juego a que si no saco una partida así buena pues me cabreo conmigo mismo, ¿no? O sea, buena para mí, cada uno tiene sus estándares Para otro a lo mejor una partida buena es sacarse 60 bajas y 0 muertes Pues para mí con esta partida, pues yo ya estaba contento con una sonrisilla de oreja a oreja Y aquí como veis saco el talón Que bueno, como he dicho, no hace falta que diga nada del talón Lo vais a ver mucho por mi canal del talón ¡Mucho, mucho, mucho! Porque es que es un jefe, es un jefazo, macho Es que además hasta me cae bien Quiero comprarme un talón en la vida real No para matar gente, sino para tenerlo en la estantería ahí colgado Bueno, lo dicho La Razorback, ya os conté que para mí es el mejor subfusil Hay gente que opina que es la UMMP Pero para mí este, sin duda alguna, está genial Y luego en el radar estáis viendo un... Realmente no sé cómo se llama porque yo no lo he cogido todavía Pero todo el mundo lo llama el Hater Que es básicamente pues la típica racha de... ¿Cómo se llamaba el...? Ya no me acuerdo ni cómo se llamaba en Black Ops 1 Vamos, que te dice dónde están los enemigos en todo momento No es como el UAV, sino que te dice en qué posición están y a dónde avanzan, ¿no? El Black Bear se llamaba en Black Ops 1 Pues básicamente es el Black Bear Y obviamente pues cuando tiran una de esas pues como que la partida pues pilla un tinte Que es bastante más fácil, ¿no? Aquí como veis Toretes estaba sacando los raps y yo ahí en plan Bueno, bueno, yo también tengo posibilidad aquí de sacarme mis mierdas Tengo rachas un poco más bajas pero también merezco vivir Y ahí va por ellos Se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo en este Call of Duty el tema de los spawns, ¿vale? No es tan mal, ¿eh? No me parece que estén mal ni por el estilo De hecho no he visto a nadie quejarse Que es algo que siempre recurrentemente todos los años se queja la gente de Call of Duty Pero este año no, parece que lo han hecho bien Oye, chapo, ¿eh? Hay que decirlo Cuando hacen las cosas mal se dice Pero cuando hacen las cosas bien se dice también Eso sí Es un spawn que para encerrar gente pues no te sirve, ¿no? Pero a la vez está bien porque eso es lo que obliga es que si te quieres sacar una partida Tienes que estar corriendo de aquí para allá todo el rato, ¿no? En Black Ops 1 pues estaba la típica en la que ya le pillabas el spawn No entrabas al spawn Atención a la triple baja que se ha hecho Willy con el arco No entrabas en el spawn y estabas ahí encerrándoles una y una y otra y otra y otra vez Aquí pasa menos Tienes que estar más yendo de aquí para allá todo el rato Aquí ojo a la triple baja con la Razorback Y la cuarta ojalá y la Quazic impresionante Me salió ahí, yo estaba ahí gritando en plan ¡Madre mía, madre mía! Salen muchas triples también, ¿eh? Aquí en el... ¡Me gusta el Black Ops, tío! ¡Me gusta! ¿Puedo decir esto en 2015? ¿No sabéis lo alegre que me hace? Porque no pensaba que en 2015 yo pudiera decir esto Y como digo, este mapa pues... La... La parte fuerte donde todo el mundo se pelea, como digo, es dentro Pero por aquí por fuera, una vez que aprendes a ir rápido ahí por las paredes y tal Pues sí que puedes pillar a la gente por detrás muchas veces Pero eso sí, la calle esa de la derecha es como de tránsito, ¿vale? O sea, la gente la usa para ir de un lado a otro y ya está No vas a ver mucha gente peleándose ahí ni de coña Y luego en el centro pues claro, también hay bastante lío No sé, es un mapa raro Bueno, aquí como veis estaba con el... Con el... Talón de Torete también Y digo, digo, sígueme, sígueme Vamos a hacer aquí el equipo Talón Y aquí termina la partida con esta última baja que me roba Torete en toda la cara Espero que os haya gustado el gameplay Eh... Victoria 32-3 Espero que os guste Así que nada, si queréis más black ops, pues decídmelo Like, favorito, te va, muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales Chau ¡Gracias! ¡Gracias!